La alternancia que se dio en el año 2000 cuando Vicente Fox ganó la presidencia no hubiera sido posible sin la erosión paulatina del sistema político. Vamos a pensar que la sucesión presidencial de aquel año, donde el PRI pierde la elección por primera vez, fue un cambio llevado por la buena, es decir, sin violencia. ¿Qué se da cuando el sistema político mexicano, representado durante 70 años por el PRI? Entendió que había agotado todas sus formas para mantener la estabilidad. La erosión que había vivido el sistema tuvo su primera manifestación tres años antes del histórico 2000, cuando el PRI pierde por primera vez la mayoría en el Congreso de la Unión y la oposición comienza a jugar con reglas más equitativas para obtener espacios de poder. En la elección de 1997 no solo fue el hecho de que el PRI perdiera espacios importantes, sino también hay que destacar el cambio de mentalidad de la sociedad mexicana, que desde 1988 comenzaba a manifestar el hartazgo en las urnas. En Querétaro también se vivió un momento histórico importante en el año de 1997. El PRI perdió por primera vez la gubernatura del Estado y era un mensaje claro de lo que vendría en el año 2000. El mensaje de que eran otros tiempos donde había mayor pluralidad política y elecciones limpias. Claro, pensar el cambio a nivel Querétaro donde el PRI controlaba todos los espacios y donde el status quo se sentía bien representado, parecía difícil que se diera la alternancia. Sobre todo cuando el candidato oficial fue Fernando Ortizarana, un viejo hombre del sistema, mientras que Ixpan tuvo como candidato a Ignacio Loyola, un empresario que era desconocido y de hecho agenda la política, que muchos veían casi imposible que ganara la elección. Los resultados de aquella histórica elección que se llevó a cabo el 6 de julio de 1997 fueron sorpresivos para todos. Con todo a favor, recursos económicos, medios de comunicación, con el aparato del Estado a su servicio. Con eso y más, Ortizarana perdió la elección contra el PAN y su candidato, Ignacio Loyola. La diferencia fue de 24.000 votos, lo que representaba una victoria histórica y contundente. David la había ganado a Goliatta. 1997 fue trascendental porque los resultados se tradujeron en un cambio de mentalidad en la sociedad. El país atravesaba una crisis económica terrible y la putrefacción del sistema era evidente después de los asesinatos políticos del año de 1994, mismo año del conflicto armado en Chiapas. Pero más allá de ese contexto nacional, Querétaro había sido un histórico bastión priista donde era inimaginable la derrota del partido. En 1994, Fernando Ortizarana, con mucho reflector mediático, ya que era el presidente nacional del partido, quiso ser el candidato presidencial sustituto después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. En el libro La herencia, Jorge Castañeda transcribe una entrevista que le hizo al expresidente Miguel de la Madrid, donde él menciona que días después del asesinato de Colosio, desayunó con Salinas para hablar sobre quién sería el sustituto. De la Madrid propuso a Fernando Ortizarana, Fernando Gutiérrez Barrios, Ernesto Cedillo y Francisco Rojas. Días después, el propio Salinas, teniendo ya en mente elegida a Cedillo como candidato sustituto, le exigió a Fernando que saliera a la prensa para declinar sus aspiraciones presidenciales. Regreso a la elección de Querétaro en 1997. Poner en la boleta electoral para gobernador a Fernando Ortizarana, hombre fiel al sistema político, representaba, por lo menos en el imaginario de ciertos sectores de la sociedad del estado de Querétaro, que sería el próximo gobernador. Cosa que no sucedió por la voluntad popular manifestada en las urnas. Aquella elección estuvo marcada por un momento de detención al interior del PRI. Uno que aspiraba a la candidatura del partido fue el hermano mayor de Fernando, José Ortizarana, que al no ser elegido por las altas esferas como abanderado del PRI, comienza un peregrinar en diferentes partidos hasta conseguirse el candidato por el partido cardenista, con el único objetivo de impedir que su hermano Fernando ganara la elección. Un pleito de dimensiones mayores al interior de una familia política queretana. Todo fue sumando a la derrota de Fernando, derrota sorpresiva para muchos, quizá para todos. En aquella elección hubo demasiada participación social y civilidad, que arrojó resultados que tuvieron que ser respetados por el PRI y que marcaron el nacimiento de una nueva élite política. Pero ahora del lado de Acción Nacional, misma que ha gobernado 18 años el Estado de los últimos 24, llevando prácticamente al PRI a su desaparición del escenario político del Estado.